De no ser por esas veces el que cometo la gran barbaridad De no ser por esas veces el que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al pecho al despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces el que suelo respirar Podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto Que podría recordarte quien eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que les dice tanto Que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi se cuando me estas pensando Por eso quiero saber cuando de mi te olvidas Y se que como yo quisieras poder solo parpadeando Echar el tiempo atrás a nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido Crear esas maquinitas en tiempo Por eso creo que nos resulta un poquito bien bondido Volver a los días en que tu cuerpo Estaba convertido en ríos sobre el mío Dejando escaparse el lío que son orgasmitos lentos Que cabía con termesía al mismo tiempo Hasta que un cigarrillo de la fecha de falleces y andal Es maravilloso meditar a zonas donde tuviste todo por ella Como una voz que te dice que a las estrellas un nuevo no puede ocultar Es maravilloso meditar a zonas donde tuviste todo por ella Como una voz que te dice que a las estrellas un nuevo no puede ocultar Escribo solo versos tristes en algún patético Me convertiste en releo lo que escribiste Cuando eramos felices o mas o menos felices Dice el día como mariposas lo que hoy se que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota La mente se agota Pasan los días y apenas lo notas La rutina es implacable El mal humor te arroba Y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto y estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris Y no me sepas revolcarme Arrancar de raíz Y no me recuerdo infeliz Y ahora Si te preguntan di que estoy pensando en mi Y aunque sobran rimas de nostalgia que te va a cascar Aunque el clima se me ponga gris arriba Mi frente va a estar aunque el tiempo se niega a esperarme Ya lavaré contracorriente aún sabiendo que Es magia verde y no meditada Al solas no me cumpliste todo por ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultarlo Es magia verde y no meditada Al solas no me cumpliste todo por ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultarlo ¿Por qué no? Porque llegamos a este punto Es muy difícil de decir Cómo determinar causas De que ya no estemos Aunque nos queramos así Pude haber sido por mí Pude haber sido por ti Pude haber sido cualquier cosa Pude haber sido incluso La meteo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre ¿El hecho es que nos perdimos para siempre? El hecho es que nuestro amor llegó a su casa a mi lévito meditar Al sol es todo y sin todo con ella Cómo en la voz de tu sujetada Si frecden su dedo no puede apuntar Es más de ver y no meditar Al sol es todo y sin todo con ella Cómo en la voz de tu sujetada Si frecden su dedo no puede apuntar Es más de ver y no meditar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.